Bueno, buenos días a los presentes y a las personas que nos están siguiendo desde el despacho, desde casa. Hoy tenemos a Santiago Budea que nos va a hablar de asuntos relacionados con pobreza energética y cómo las cuestiones de idioma pueden influenciar la percepción que ellos se tienen. No es la primera vez que está aquí en la Universidad de Hernández y en concreto en el CIO. Siempre nos habla de cosas interesantes desde un punto de vista macro, pero contentes también de microeconomía y con intuiciones muy interesantes. Así que sobre 45 minutos vamos a estar debatiendo sobre ello o exponiendo el artículo y luego tenemos unos minutos para hacer las preguntas que queráis. Así que, Santiago, cuando quieras, sin maternación. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, es mi tercer seminario aquí en el CIO y os agradezco siempre la hospitalidad y la hospitalidad que os veis. Es un posto de dios. Os pido, por favor, que me interrumpáis porque hay partes metodológicas, hay partes motivacionales, hay partes de la literatura. Lo que el destination necesita una aclaración adicional o una crítica destructiva adicional, me interrumpís sin ningún tipo de mal. Bueno, este es un artículo que va de una cuestión muy relevante cuando alguien va a un país como inmigrante, que es qué elementos van a determinar que yo tenga éxito en el país de acogido como inmigrante. ¿Qué hace? ¿Qué características personales, familiares mías pueden hacer que yo me integre efectivamente en el país? Obviamente hay muchas características potenciales y una que se ha dado mucha importancia en la literatura es el conocimiento del idioma del país de acogido. Si tú te vas a un unido o eres un inmigrante, pues cómo delinearles en inglés puede determinar tu futuro económico. Sobre esto hay una gran literatura, sobre todo en términos de mercado, como el conocer la lengua del país de origen, te permite converger en términos de empleabilidad, en términos salariales, en términos de estabilidad laboral a los nativos. Hay toda una literatura sobre eso. En este artículo lo que nos preguntamos es, ¿el idioma es muy importante a la hora de converger a patrones nacionales? ¿Qué importancia tiene el idioma en un aspecto de la desigualdad, en un aspecto de la prevención material que últimamente ha cogido mucha atención por parte de la literatura y por parte de nuestras decisiones, que es el fenómeno de la pobreza energética? Todo eso sonará últimamente que se habla de pobreza energética. Ha habido un boom, o es un trending topic, sobre todo a raíz del incremento de los precios de electricidad y gas experimentados en los últimos 3 o 4 años. Básicamente hace referencia al hecho de que hay una parte de la población, tanto en países en vía de desarrollo como en países desarrollados, que tienen problemas para acceder a servicios de energía, problemas de accesibilidad o problemas de pago. Es demasiado costoso, no significa que no tengan electricidad o que no tengan acceso a gas, significa que les impone un esfuerzo económico adicional, de forma que tienen que restringir y meden mucho el uso que hacen de esas energías. Hay varias definiciones de pobreza energética, pero efectos prácticos pues básicamente recoge la dificultad de una persona o una familia a la hora de tener acceso libre sin demasiadas restricciones a fuentes de energía. Entonces lo que nos preguntamos en este artículo es, ¿hay alguna relación entre el conocimiento, el idioma del país recogida y ese indicador particular de pobreza energética? Esa es la pregunta que queremos responder. Es un trabajo compartido con dos compañeros de la Universidad Pontificia, comillas. Y la motivación tiene dos panas, básicamente. Por un lado, como os decía, está el estudio del idioma del país recogida en los inmigrantes, como es un desayuno en el proceso de interacción, hay una vasta literatura sobre ello, y que muestra que el dominar, el uso de dominar la lengua recogida, te hace mejor en términos laborales. ¿Mejor en qué variables? Pues mejor en variables como salarios, empleabilidad, eso es muy importante, pero aparte hay literatura que muestra que el conocimiento del idioma del país de recogida explica también el nivel educativo de los inmigrantes, es decir, si conoces mejor el país del idioma, es más fácil conseguir el nivel educativo superior, que al nivel es razonable, y también integración social, cuánta red y cuánto capital social tienes, que también es razonable. Pero bueno, los economistas hacen, muchos son razonables, aunque, ah, bueno, eso ya se sabía, pero también es fortificada. Y por otro lado, el segundo pilar de la motivación de este artículo es el tema de la pobreza energética. Se ha puesto el foco en este aspecto de la pobreza energética. Durante décadas se nos falta la pobreza de renta, pobreza de riqueza, sigue siendo muy importante, pero de vez en cuando aparecen elementos asociados a la pobreza, como la privación material, que en la última ley ha tenido mucha preponderancia, y ahora la pobreza energética. Hace 10 y 20 años había peces de pobreza energética, pero ahora hay un poco más, hay por qué, básicamente por esto. Pero bajar la tasa o la prevalencia de la pobreza energética en la población se ha convertido en una prioridad a las instituciones y a las decisiones, y sobre todo a partir de la constatación del cambio climático y el aumento desorbitado de los precios de energía que han estado en los dos últimos años. Hay una cuestión que conviene aclarar aquí, y es que mucha gente, yo al principio cuando empecé a leer sobre esa literatura, pues me dicen, bueno, el que es pobre energético es porque es pobre, el renta, que no puedes acceder a energía porque no tienes dinero. Bueno, parcialmente, hay una conflación alta o moderada alta entre renta y pobreza energética, pero no es una conflación extremadamente alta. Entonces, antes de la presentación, siempre me gusta enseñar este gráfico. Este gráfico muestra la incidencia de varios tipos de pobreza energética, en función del défil de renta que ocupas. Estos son los pobres en renta, primer y segundo défil, y estos son los ricos, octavo, noveno y décimo défil de renta. No entro en los detalles ahora de cada tipo de pobreza energética, simplemente destacaré el patrón. Entre los habitantes, entre los individuos que se localizan, en los déciles inferiores, la incidencia de la pobreza energética es mayor, entre los ricos es menor, pero fijaos que en gente que está en el défil 5, en el défil 6, en la mediana más o menos, hay determinados indicadores de pobreza energética que no son cero y son solo ligeramente más bajos y a veces ni eso que la ciencia de que es pobre en términos de renta. Como digo, esto depende del indicador que miramos, pero por ejemplo, ahora lo explicaré, hay un indicador que es global, que incluye la pobreza energética medido con todos los indicadores, que es un índice compuesto, un índice que engloba a los demás ítems, esa es la línea negra. La línea negra tiene aquí una prevalencia del 25% máxima en el segundo défil y luego baja, pero fijaos que en la zona de la mediana está en torno del 7 o del 8%. Ahora, es muy inferior, pero sigue afectando a un grupo de gente que no es pobre. Con lo cual, ¿qué nos dice esto? Que al margen de la renta hay otros condicionantes que la literatura ha investigado también que van a explicar por qué tú eres pobre energético. Condicionantes del tipo de vivienda que ocupas, si eres propietario o inquilino, depende también de tu cultura, depende también de tus preferencias, hay gente que prefiere ir al McDonald's dos veces por semana y luego restringir la factura del gas y gente que considera que tener el hogar caliente durante invierno es una prioridad y prefieren restringir y no mirar las dólares. También depende de las prioridades. Pero bueno, un pequeño aviso, hay una correlación moderada, pero no es tan alta como uno podía esperar a priori. ¿Por qué interesa el tema de la pobreza energética? Bueno, al margen de la exclusión social, lo que es un ítem relevante, la pobreza energética está relacionada, y la literatura lo ha mostrado, con cómo te autopercibes en términos de estatus social. Entonces, si tú eres pobre energético, te consideras de un estatus social inferior. Ese es el ímpano. Afecta la productividad de la gente, afecta al bienestar, afecta a la salud, sobre esto hay bastante literatura, y afecta a la mortalidad. Que no es una cosa positiva. La literatura reciente, bueno, pues hay varios artículos en el área de Energy Economics, que muestra, pues, la importancia de pobreza energética tiene efectos que eran bastante significativos y bastante suaves. ¿Qué hace este artículo, entonces? En este artículo nos vamos a centrar en analizar cuál es el efecto de nominar el idioma del país de origen en la potencia energética. Vamos a utilizar datos de Australia. ¿Por qué de Australia? Porque tiene una base de datos muy buena. Es el Ilda. Si estáis interesados en trabajos microeconométricos, os lo recomiendo. Es un panel muy bueno, un panel que empieza en el año, creo que el año 2001-2002, y todos los años tienes una nueva ola de gente a la que se sigue en el tiempo. Con lo cual, hay gente que puedes observar durante 20 años y sabes todo lo que te pasa. Si tienen un hijo, si se muere su pareja, si le diagnostican una enfermedad, tienes indicadores de personalidad, tienes, si son inmigrantes, indicadores de qué país vienen, cómo de bien saben el idioma. Es una base muy rica, muy popular, que se utiliza en varias ramas de la economía. Los geólogos también la utilizan. Australia, además, es un país relevante porque el 29% de su población es inmigrante. Y una tasa de inmigrantes alta. Es la novena economía con más inmigrantes del mundo. Si no estamos analizando un grupúsculo pequeño de la sociedad, estamos analizando el 30% de la población. Y al mismo tiempo, es una economía en la que en los últimos 2-3 años observamos que ha habido un incremento del esfuerzo económico que las familias tienen que soportar para pagar una factura de jala y de gala. Es decir, hay problemas contrastados de que una parte de la población, Struggle, tiene problemas o tiene que enfrentar un esfuerzo extraño a la hora de pagar las facturas. ¿Qué señal de este artículo? Vamos a ver los resultados directamente. Ya no hay que ver. Resultados. Pues básicamente vamos a mostrar que Ceteris paribus, el hecho de ser proficient en el idioma en el país de acogida, hace que la probabilidad de ser pobre energético se reduzca en un 18,8%. Depende del indicador, depende de la especificación, pero alrededor de esto. Es un efecto fuerte, pero no desentona, por ejemplo, con el efecto que tiene el ser proficient en otras métricas del mercado de acogida. Por ejemplo, en literatura, de hecho nosotros escribimos un artículo sobre esto hace dos o tres años, que muestra que si eres proficient en tu idioma, en el idioma del país de acogida, la probabilidad de tener un empleo es un 22% mayor. Con lo cual, aquí estamos, en torno al 20%, pero nada que ver con el mercado de acogida. Esto es pobreza energética. Claro, la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué el saber un idioma hace que seas más difícil que seas pobre energético? La respuesta obvia sería hombre, porque te va mejor en la vida, tienes un mejor trabajo, tienes más renta y entonces eso evita que seas pobre energético. Bueno, parcialmente. Es verdad que te va mejor en el mercado laboral y mejor en la renta, pero eso explica menos de la mitad de este efecto. Lo vais a ver en la regresión. Entonces, nos explicamos qué mecanismos hay, qué otros mecanismos, aparte del empleo y el salario. Entonces, nos hacemos varias preguntas. Una es capital social. La gente que domina el idioma del país de acogida quizá ha establecido relaciones de apoyo mutuo y networking, tanto con inmigrantes como con nativos, que les permiten en épocas de dificultad económica y financiera tirar de esa y tener ese colchón de soporte social que te evita ser pobre energético. Pasando desde la gente que te presta su casa o que te coge en su casa a gente que te puede prestar dinero. ¿Es el capital social un mecanismo detrás de este resultado? Lo vamos a testar. Y la otra cuestión que nos planteamos es financial support. Financial support por los entes públicos, por la administración. En el ITA tenemos información de cuánto dinero recibes del Estado en términos de transferencias sociales. Varios tipos de transferencias sociales. Ayudas a la familia, ayudas a la vivienda, desempleo, etc. Nos planteamos ¿será que el hecho de conocer el inglés mejor te permite acceder con más eficacia a las ayudas sociales? Al descifrar la información de la administración tienes una mayor probabilidad de que te otorguen la ayuda. Vamos a testar también ese eficazismo. Y vamos a encontrar que después de controlar por todo, renta, empleo, capital social, financial support, un 40% del efecto persiste. Hay un efecto directo del idioma en la probabilidad de ser pobre en el jefe. ¿Por qué? Y aquí entramos ya en una caza negra en la que solo podemos establecer hipótesis. Creemos que probablemente, dado que no es la renta, no es el trabajo, no es el capital social, no son las ayudas sociales, probablemente se produce un efecto de agluturación, que converges a patrones de preferencias y de consumo y de estándares a congresar el artículo. Pero bueno, eso se llaman las conclusiones del artículo. lo que podéis decir bueno, entonces, ¿dónde está el paper? Si ya se enseñaron los resultados, ¿dónde está el paper? Bueno, pues vamos al paper. ¿El paper qué hace? Vamos a estimar un modelo de variables instrumentales, two stage list squares. Básicamente por una idea fundamental. Los inmigrantes que saben inglés no son un grupo aleatorio, son gente que tiene determinadas características que les hacen en principio más productivos, más capaces que los que no saben inglés. Entonces, no sería justo hacer una regresión aquí múltiple sin más y decir, mira, el inglés está asociado positivamente con los salarios o con la probabilidad de ser pobre energético. Los que saben inglés tienen características no observadas que probablemente les hacen más productivos, vienen de padres más ricos o vienen de países donde se estudia más inglés o todo esto hay que controlar. Pero vamos a utilizar variables instrumentales para obtener el efecto causal. Entonces, tenemos tres tipos de problemas en estos estudios que es la endogenidad del lenguaje, es endógeno, se determina a partir de tus características no observables, reverse causality, puede haber una causalidad doble de progresión energética en el idioma y también error de medida. Hay gente que puede sobreestimar cuánto, eso lo hacen mucho los españoles, cuánto de, cómo de bien sabes inglés, que pones ahí muy bien, profisil, pero no es profisil, profisil. Entonces, estos errores de medida se reducen mucho utilizando variables instrumentales. Por tanto, la metodología y si alguien está interesado en esto lo podemos hablar luego, es variables instrumentales. Energy poverty, EPS, energy poverty, depende de características observables, X y language profisil. Vamos a modelar que el hecho de ser pobre energético sí o no depende de un conjunto de características tuyas, educación, edad, sexo, etcétera, y cómo de profisil eres en términos dignos. Y como es variables instrumentales, esta la voy a estimar en una primera etapa diciendo, bueno, cómo de bueno eres en inglés depende de un conjunto de variables explicativas, edad, educación, gender, etcétera, y el instrumento. Para hacer variables instrumentales necesitas un instrumento bueno. ¿Vale? Un instrumento bueno que vamos a enseñar cuáles son de cerca. ¿Vale? Entonces, energy poverty es la second stage regression y mi variable de interés es PR, que es proficiency. como de proficiency eres en inglés. ¿Vale? Y PR en el largote de variables instrumentales se llama el trim, es cuando te administro la pastilla, es proficiency que pasa en términos de pobreza energética. ¿Vale? Vamos a asumir que es endógeno y dependiente del instrumento. ¿Vale? Esa es la relación que establecemos. Y Z es el instrumento. En fin, un instrumento bueno, en el largote se llama un local average treatment effect, un late, un estimador late. Si alguien lo ha hecho, pues le suena. ¿Vale? Vamos a las, a las, a la definición de, perdón, a la definición de, de pobreza energética. Básicamente, en la literatura hay dos formas de medir. Por un lado están los medidores objetivos subjetivos. Nosotros vamos a utilizar seis indicadores que se organizan en dos grupos. El primer grupo se basa en cuánto dinero te gastas en la factura energética. En la, en el ILA tenemos información de cuánto se gasta un hogar en gas, electricidad y en teléfono. Entonces, estos métodos de cuánto te gastas en la factura energética establecen un umbral a partir del cual se considera que tienes problemas, que eres pobre energético. ¿Cuál es ese umbral? Pues hay varios criterios. Un criterio es este, el primero, el 2M indicator. Si tú te gastas, perdón, si tú te gastas el doble de la media nacional en factura energética, se te considera que eres pobre energético de acuerdo al indicador 2M. Alguien podría decir, hombre, si no tiene una mansión y se gasta 400 euros al mes en electricidad y le sobra el dinero y no es pobre energético. Totalmente de acuerdo. Por eso, hay que enriquecer este indicador con otros muchos indicadores. ¿Vale? El segundo indicador que es el TPR es de 10% RU, que es si te gastas más de 10% de tu renta en energía al mes se considera que eres pobre energético de acuerdo al TPR. Pobre energético de esa indicación. Y el tercer indicador que a mí me gusta más es el indicador LEED porque recoge dos ideas. Si te gastas en energía más que la media nacional y al mismo tiempo, ojo, te gastas en energía bastante, más que la media nacional y al mismo tiempo tu renta después de pagar la factura energética está por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza en tu país, entonces eres pobre energético de acuerdo al indicador de tu línea. ¿Vale? Los tres utilizan diferentes criterios, pero los tres se basan en cuánto te gastas en la factura energética. Los vamos a utilizar los tres. Y luego tienes el segundo grupo de indicadores que son los subjective assessment. a la gente le preguntas no cuánto se gasta, sino ¿tienes problemas a la hora de mantener tu casa caliente en invierno? ¿Tienes un problema económico asociado a la necesidad de mantener tu casa acogedora en invierno? Y aquí la gente te dice sí o no. Y una segunda pregunta subjetiva es ¿tienes deudas? ¿No estás consiguiendo pagar las facturas de agua y luz y electricidad? Llevas más de dos meses de retraso en el pago de esa factura. Eso se llama arrears. Entonces vamos a combinar los indicadores objetivos con los indicadores subjetivos. Si tienes problemas para mantener tu casa caliente y si tienes arrears. Entonces con todos estos con el grupo de indicadores objetivos y subjetivos vamos a construir un índice global que es un indicador agregado que básicamente resumiendo la idea. Me va a sumar la cantidad de ítems en las que estás privado en las que eres pobre energético. Cada ítem tiene un peso diferente pero no voy a entrar en sus detalles. Simplemente para resumir la idea sumo no es exactamente así pero sumo en cuántos ítems tú eres pobre energético. De forma que hemos presentado cinco ítems si estás privado los cinco es súper pobre energético pues tenías este sumatorio sería cinco o mejor dicho sería el cien por cien de los ítems. Vamos a utilizar ese indicador de multidimensional pobre. Y voy a considerar que una persona es multidimensional y pobre si su puntuación si su score si su puntuación en este índice agregado está en el top el top 10% de este indicador. Obviamente puedo usar varios umbrales puedo usar por ejemplo el umbral de si estás privado en al menos un ítem. Hemos cogido en el paper el 90% pero los resultados no cambian mucho en función del umbral que coges. Simplemente un criterio arbitrario pero los resultados no dependen de esto. Esta tabla te muestra el índice de solatamiento entre los diferentes indicadores. Por abreviar mucho básicamente esto me está diciendo por ejemplo que si eres pobre en el indicador LIC el 100% de los que son pobres en el indicador LIC son también pobres en el indicador 2M. El 28% de los que son pobres en LIC son también pobres en el indicador TPR. Y solo el 9% de los que son pobres de acuerdo al LIC son pobres de acuerdo a HIT. Es decir hay una correlación pero no es una correlación muy alta es decir hay gente que tiene problemas a la hora de pagar y luego no declara problemas a la hora de calentar su casa. Y al revés si me voy a HIT pues de todos los que son todos los que reportan problemas a la hora de calentar su casa solo el 35% son pobres de acuerdo a un indicador que mide cuánto te gastas. Tienes problemas para calentar tu casa pero no porque objetivamente te estáis gastando mucho. 3% en fin hay cierto solapamiento pero no brutal con lo cual me dice que cada indicador los diferentes indicadores cogen diferentes reales. Ninguna perfecta pero entre todos pues sacamos alguna información relevante. y ahora sí podéis ver 2M TPR Lick HIT aquí la incidencia de cada uno. Llamo la atención sobre el coeficiente de Arrears ¿Es Arrears? Sí Arrears es este ¿no? Creo en el medio Arrears está bastante bastante uniformemente distribuido. Es decir la gente tiene deudas y la gente que está en el de silencio de venta también por alguna razón tienen deudas acumuladas o llevan más de 3 meses sin pagar que en la buena un porcentaje de gente que ronda en torno bueno ronda el 10% es decir la incidencia de la pobreza depende del indicador pero más o menos vemos el tiempo más vale ¿cuál es la pregunta de English Proficiency? te preguntan ¿cómo dirías que hablas inglés? del 1 al 4 1 es muy bien 4 fatal bueno nosotros vamos a coger un indicador que es sí o no es Proficiency en función de si has dicho Very Well si eres Very Well te consideran Proficiency si no no te consideran Proficiency principal crítica esto es una percepción subjetiva lo que decíamos del currículum yo hablo bien alemán inglés francés pero luego no hablas muy bien tenemos ese problema es un problema de errors de leer bien la alternativa sería hacer un test objetivo de de English Proficiency pero claro en una muestra grande que tiene cien y pico mil personas hacer un test de ese calibre no se puede hacer entonces cuando cuando utilizamos bases de datos muy grandes que pretenden ser que pretenden no en principio son representativas de la población australiana no tenemos test objetivos que se le ha aplicado a los menos a entrevistados tenemos una medida subjetiva hay literatura que muestra si esto está correlacionado con indicadores objetivos que la gente le hacen un test de inglés y luego le preguntan ¿tú cómo eres de buen inglés? hay mucha correlación no es perfecta pero hay mucha correlación esta pregunta está validada en cierto modo por la literatura en nuestra muestra casi el 70% de los inmigrantes son profiscitos dicen que very well cámara en inglés muy bien y ahora vamos al instrumento que esto es la la parte crucial del paper un instrumento si no es bueno no vale para nada ¿qué es un instrumento bueno? un instrumento bueno dejadme que vaya a través del modelo un instrumento bueno es una variable Z esta que tenéis aquí que debe influir a la probabilidad de que tú sepas inglés pero no puede influir en la probabilidad de que tú seas pobre en el gente alguien puede decir la renta la renta explica que si yo vengo de una familia más acomodada he podido ir a mejores colegios he tenido más tiempo para educarme yo en una familia que dice inglés pero claro la renta es un pésimo instrumento porque la renta se asocia a la pobreza en el gente no puede ser nada entonces tenemos que buscar un instrumento ¿qué instrumento buscamos? ¿qué instrumento hemos buscado? pues un instrumento muy sutil que no nos lo hemos inventado nosotros pero es un instrumento muy sutil fijaos aquí tenemos dos tipos de inmigrantes la línea azul los que están arriba son inmigrantes que llegaron cuando tenían un año cuando tenían seis años cuando tenían doce años cuando tenían doce ocho años los de la línea azul da igual a qué edad llegaron son proficient ahora muy bien y que es ¿por qué? porque los de la línea azul son inmigrantes que vienen de países angloparlantes es decir los de la línea azul es gente que viene por ejemplo del Reino Unido claro un niño que viene con dos años Australia del Reino Unido va a ser proficient en toda su vida en inglés porque tiene su lengua materna entonces claro da igual la edad a la que llegas si vienes de un país angloparlante tú vas a ser proficient fijaos lo interesante es la línea negra esos son inmigrantes que vienen de México de España de Italia de Marruecos su lengua materna no es el inglés y fijaos lo que ocurre si llegas antes de los siete años Australia cuando te preguntan de mayo cómo debes hablar inglés es proficient pero ya cuando empiezas a llegar más tarde de esa edad a los diez a los once a los doce a los catorce ya no es proficient si les pasa por lo menos lo que me pasó a mí con el inglés que lo utilizo en mi trabajo expongo en inglés escribo en inglés pero siempre tienes barreras cuando llegas o que nunca voy a conseguir superarlo no voy a saberlo tan bien como me gustaría porque eso ya es demasiado tarde para mí entonces ¿cuál va a ser el instrumento? pues el instrumento es este que veis aquí abajo la edad de llegada te influye en el inglés interaccionado con si vienes de un país cuya lengua oficial tu lengua materna no es el inglés ¿por qué? porque este instrumento es muy bueno porque en función de si vienes de un país cuya lengua no es el inglés y en función de la edad esto va a explicar mucho cómo debería hablarse en inglés a partir de los 7 vas a hablar mal antes de los 7 vas a hablar bien alguien podría decir bueno ¿y por qué no coges la edad de llegada a secas? porque la edad de llegada no puede ser la edad de llegada a secas porque la edad de llegada es un indicador de convergencia al patrón nacional es decir la gente que llega antes a un país le va mejor entonces la gente que llega antes a un país es menos probable que sea un pobre energético no me vale tengo que meter la edad interaccionada con de qué país vienes y ese es un instrumento si yo hiciera un modelo de mínimos cuadrados ordinarios sin variables instrumentales fijaos lo que me sale esta es la variable English Language Proficiency y estos son los efectos que tiene esa variable en los diferentes indicadores de de pobreza energética muy bajos esto me estaría diciendo que ser Proficient en inglés me baja en un 1% 1% la probabilidad de ser pobre esto no tiene en cuenta la endogenidad de la lengua luego hay efectos intensantes las mujeres tienen más probabilidad de ser pobres energéticas los años de escolarización influyen cosas que tienen sentido el estado civil también influye la gente casada bueno esto todo el mundo lo sabe la gente casada le va mejor en términos de renta riqueza esperanza de vida bueno pues también tienen menos probabilidad de ser pobres energéticos no me entretengo mucho con el gradiente sociodemográfico pero hay un gradiente sociodemográfico muy marcado y esto es el energy price metimos precios de la energía pero no nos sale significativo no nos sale significativo porque hemos metido un montón de controles de región de año de ciclo económico si los quitamos si que sale significativo pero por eso es un detalle de la específica y vámonos ya a los resultados cuando controlamos por la endogenidad de la manera de instrumentales estos son los resultados ser proficient en english te reduce la probabilidad de ser pobre energético en cada uno de estos indicadores de forma significativa porque darnos con una idea este es el indicador multi el indicador que engloba los demás otros indicadores esto me está diciendo que si eres proficient en english pues baja la probabilidad en torno a un 19% esto depende del indicador pero así globalmente 19% ese es el resultado fundamental de la medida un 19% es mucho pues lo podemos comparar con el con el negocio de la carrera de misión psicotipográficos yéndonos a la tabla anterior por ejemplo un incremento de 10 años de escolaridad que es un salto educativo muy importante pasar de primaria a terciere de primaria a universidad es decir comparar a alguien que tiene solo estudios firmados con alguien que tiene estudios universitarios implica una bajada del 10% de la pobreza energética es decir el defecto del inglés es más importante que el salto educativo que va de una primaria a una terciere y luego entramos aquí no me quiero extender mucho pero cuando uno hace microcormometría pues siempre hay posibles críticas el instrumento es malo hay un montón de heterogeneidad no observada puede haber otras otras explicaciones detrás de este resultado entonces en el artículo hemos metido un montón de análisis de sensibilidad algunos se nos ocurrieron a nosotros otros se les ocurrieron a los referis que nos analizaron el artículo por ejemplo calidad educativa alguien podría decir hombre es que los que saben inglés vienen de países donde el sistema educativo es mejor vienen de países donde la calidad del sistema educativo les hace más productivo entonces va mejor en la vida no es el inglés es que vienen de un sistema educativo bueno entonces ¿qué hemos hecho en el artículo? pues en este segundo control que veis aquí hemos en esta segunda especificación hemos controlado por los resultados de PISA en el 2018 pero en función del país que vengas te pongo la puntuación de PISA de ese país para controlar por la calidad educativa de tu país a ver si es un premio a la calidad educativa y no un premio a la iglesia bueno los resultados se mantienen si controlas por la calidad educativa del país asumiendo que PISA me recoge la calidad educativa del país los resultados se mantienen otra crítica es los que saben inglés vienen de países ricos vienen de Estados Unidos vienen del Reino Unido es gente que viene con inglés pero que viene también con un background y con un soporte familiar y con unos skills y términos culturales muy próximos a los australianos les va mejor no es el inglés es que vienen de países ricos bueno pues controlamos por el GDP del país del que vienen y los resultados permanecen otra crítica es si tú sabes inglés es porque tu familia te ha podido educar bien porque tu padre tiene un perfil sociodemocráfico alto tiene un estatus ocupacional o un estatus socioeconómico más alto no es tu inglés el que te hace ser más pobre energético son tu padres bueno pues hemos controlado por el nivel el estatus ocupacional del padre que está en la base de datos y los resultados siguen o sea ninguno de estos canales hay evidencias de que explican los resultados hacemos mucho más análisis de sensibilidad nos quedamos solo con los cabezas de familia un referi dijo una cosa muy interesante el inglés te permite entrar en el mercado de las parejas e incrementa la probabilidad de que te cases con una negativa que te cases con un nativo y claro cuando los nativos están mejor económicamente pues es más difícil que seas pobre energético el inglés no reduce la probabilidad de ser pobre energético el inglés lo que te hace es acceder a una pareja que te va a solucionar ese problema bueno pues en la muestra quitamos gente que se había casado con un nativo o con un nativo es decir solo nos quedamos con parejas inmigrantes los dos y los resultados siguen no es eso no es eso bueno en fin controlamos también por cuánto pagas por tu casa tanto por hipoteca como por alquiler el argumento es si estás muy estresado económicamente pagando una deuda o un alquiler pues te restringes más de la factura energética bueno tampoco es eso los resultados se mantienen hemos hecho todos los análisis de sensibilidad posibles y los resultados se mantienen hemos controlado también por diferentes especificaciones del instrumento en el instrumento original la edad de corte se cogía 9 a partir de 9 hemos probado con 7 hemos probado con 11 hemos utilizado un instrumento alternativo que es en lugar de coger si vienes de un país de lengua materna inglés o no hemos cogido la distancia lingüística hay una métrica muy interesante a nivel internacional que te dice tú que hablas italiano y te calculas la distancia lingüística entre el italiano y el español el italiano y el habla el italiano y el chino entre el italiano y el español hay poca distancia entre el italiano y el chino hay un montón eso es un buen instrumento pues si tú vienes de un país que tiene poca distancia lingüística con el inglés te va a resultar más fácil de hablar el inglés los italianos que vienen aquí acaban hablando español muy rápido así que en un turco le van a pasar más bueno pues tampoco cambia es más no solo cambia sino que los resultados son extremadamente parecidos cuando cambiamos el instrumento y finalmente y con eso concluyo ¿qué en el canelismo se explica en esto? entonces hemos intentado ver si el resultado del artículo se debe a primero efectos de renta y de empleo le voy a meter al modelo ¿cómo te va a dar el mercado laboral? a ver si resulta que es que te va a dar el mercado laboral un café de sal bien más difícil que esas con energética bueno pues se reduce un poco cuando le pongo renta y empleo se reduce de 18% al 14% hay cierto efecto del mercado laboral pero sigo teniendo un efecto muy significativo le voy a meter capital social es decir ¿cuál es la calidad de las redes que te dan soporte emocional económico de amistad familiar? en el INDA hay 10 preguntas que miden tu capital social si tienes gente con la que te puedas con la que puedas compartir tus penas gente que te pueda apoyar en momentos de angustia tanto emocional como economía hay 10 preguntas sobre esto entonces construimos una medida de capital social la introducimos y baja muy poquito no es el capital social metemos la renta de la gente desglosada por partidas y hay un conjunto de partidas son como 25 ítems donde tienes un conjunto no me la sé de memoria pero tienes un conjunto de 25 o más ayudas del Estado ayudas por varias tipologías entonces metemos cuántas ayudas recibes del Estado en 25 partidas diferentes son las ayudas lo que hace que el inglés te permita ser menos pobre energético bueno baja un poquito pero seguimos teniendo un efecto muy brutal 12% y por último y ya no se nos ocurría más que meter metemos la renta del hogar cada uno de vosotros puede decir ¿por qué no metiste la renta del hogar desde el inicio? porque la renta del hogar es fundamental no la metemos porque si metes renta del hogar las características individuales quedan disipadas es decir si estás casado con alguien rico tus características individuales no influyen y en este tipo de estudios básicamente lo que hacemos es mirar cómo las características del individuo afectan a la pobreza a nivel del hogar si meto la renta del hogar el efecto baja considerablemente pero sigue siendo significativo 7% esto me está diciendo que los que hablan bien inglés de alguna manera consiguen vivir en hogares más ricos pero no es porque se casan con nativas probablemente son decisiones de ahorro decisiones de preferencias decisiones culturales en términos de trabajo de preservación de la energía nos gustaría seguir investigando sobre esto nos hemos quedado aquí hallamos que hay un impacto del inglés en la protección de la gente pero conocer un poco más cómo se produce ese mecánico de transmisión ¿vale? entonces conclusiones me he equivocado de transparencia he puesto a conclusiones de otro tema no me equivoco no conclusiones hay un efecto muy significativo del inglés ese efecto no se produce ni por una parte se produce por mercado laboral una parte se produce muy marginal por el capital social una parte muy marginal se produce a través del acceso a transferencias sociales y una parte bastante relevante se produce a través de la renta de un hogar lo que nos gustaría hacer ahora como os decía es investigar por qué la gente que es que es proficient en inglés consigue vivir en hogares más grandes otra conclusión al margen de lo que nos gustaría hacer nosotros es este estudio viene a poner énfasis en la importancia del conocimiento del idioma del país de acogida hasta ahora había una literatura que muestra que hay unos efectos muy significativos a nivel de mercado de ahorrar a nivel de integración social pero hasta donde llega nuestro conocimiento este es el primer artículo que mira cómo el conocimiento del inglés afecta a una medida muy concreta de pobreza de pobreza energética me gustaría conocer más los mecanismos y en eso estamos el 60% del efecto que encontramos en el paper es independiente donde a qué cosa concreta se ve eso eso me gustaría investigar y bueno y a partir de ahora pues críticas preguntas son bienvenidas muchas gracias por vuestra atención yo tengo una pregunta no sé a lo mejor lo he dicho no he pasado por alto ¿cuál te influye los inmigrantes que llegan a un país que ya tienen una red que no es nativa es de su país pero aunque no son los primeros que llegan esto sería interesante los pioneros siempre lo tienen más difícil pero los de segunda y tercera ya hay una red y se ha comprobado que los inmigrantes se ayudan eso es a otros incluso a gente que no tiene amistad pero porque tienen un amigo de otro amigo ocúpate el primer mes de esta persona que llega tienes que ayudar un poco pues es una pregunta muy relevante porque en la literatura de la literatura eso se utiliza mucho indicadores de cuál es el nivel de conexión o indicantes anteriores del individuo nosotros lo máximo que hemos conseguido hacer aquí es cuando he enseñado los resultados no he puesto todos los controles metemos controles de ciclo económico de región hemos metido un control de tasa de inmigrantes por región australiana sigue siendo una medida muy muy burda sobre cuál es tu capital social específico pero nuestra hipótesis de partida es decir si tú vas a una región donde hay un mayor número de inmigrantes es más fácil que te sientas arropado por eso pero claro probablemente quizá no sean los tuyos intentamos aproximar eso también con el capital social pero claro el capital social está contaminado también por otros factores sin duda afecta si tú me preguntas cuál es la contribución específica de esa red muy reducida a nivel familiar en esto no lo sé hemos intentado controlar por nivel tradicional intentamos controlar por capital social pero no exactamente no podemos hacer quirúrgicamente ver cuál es la contribución de eso es muy 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 legal pero muy relevante de todo sí hola se me oye sí perfectamente buenas tardes gracias por la presentación mira tenía dos preguntas la primera es si se ha tomado en cuenta la hora pasada en casa si eso no influye en el precio de la factura las horas que el individuo pasa en casa si por ejemplo si no trabaja pasaría muchas horas en casa y gastaría más digo yo que estaría ¿qué? perdón gastaría más a lo mejor sí hemos hemos controlado por el el estatus laboral si es inactivo desempleado empleado pero no tenemos una variable que nos diga cuántas horas pasa en casa vale pero sin duda claro eso debe influir hay bases de datos que son las variables que se utilizan para la literatura de time use es decir cómo distribuyes tu tiempo en diferentes tareas pero Hilda no tiene eso vale y la segunda cosa quería saber si el hecho de conocer el inglés por ejemplo en este caso permite leer mejor los contratos de energía y eso permite comparar mejor las ofertas y entonces al final elegir mejor porque ya sabemos todos que las facturas son bastante complicadas para entender entonces no sé sí pues mira es muy buena apreciación de hecho en las conclusiones del artículo una de las recomendaciones de política que hacemos porque lo enviamos además a una revista que es de de policy y de hecho nos dijeron oye pero matizar más mojaros un poco más que que recomendaríis a los gestores a la administración y una de las recomendaciones que hacíamos es incluso hacer contratos multilingües claro que el país de acogida puede decir bueno y por qué tengo que hacer yo ahora contratos en español o en italiano si vienen a Australia o en inglés que se apañen entonces otra otra recomendación que hacíamos es simplificar la información de los contratos de forma que alguien que no sea perfectamente proficient entienda los fundamentos de la tarifa porque efectivamente nosotros al igual que tú teníamos sospecha de que quizá parte del efecto es que no te enteras de exactamente cuánto te está costando encender la estufa una hora sabes qué es y que pagas pero en tu factura no consigues descifrar el coste marginal de esa acción sin duda es relevante sin duda es relevante y probablemente sea un mecanismo transmisor pero de nuevo no sabemos cuál es la importancia de ese elemento no tenemos sospechamos que es relevante pero no tenemos forma de cuantificar en nuestras recomendaciones lo decimos sí es una apreciación muy relevante bajo mi opinión que un español y en España por ejemplo y es difícil descifrar lo que es una factura un contrato de electricidad por ejemplo o algo así como sea como será un inmigrante bueno sabiendo español lo leo bien y todo pero aún así es difícil digo yo lo mismo pasará en Australia y en todos los países del mundo claro cuando terminaba y os decía que nos gustaría ahondar más en saber por qué la gente con English Proficiency vive en familias más ricas de hecho lo que nos gustaría saber es qué diferencias dentro de la familia qué está ocurriendo a nivel familiar para que eso suceda es el conocimiento contractual es convergencia a patrones nacionales es un mayor amor al ahorro no lo sabemos tenemos una caja negra no tenemos demasiados datos al respecto probablemente habría que mirar esas cuestiones con otro tipo de datos más restringidos no lo sé sí efectivamente muchas hipótesis sí muchas hipótesis que pueden explicar este resultado muchísimas gracias nada a ti por los comentarios ¿alguna pregunta más? tengo una pregunta que es un poco por curiosidad anecdótica ¿por qué decidieron centrarse en el vínculo entre la competencia lingüística y la pobreza energética y si no hay otros factores que pudieran ser interesantes que pudieran estar relacionados o que pudieran ser causa de la pobreza energética y además en el estudio se ve que hay o que está centrado en correlaciones también es obvio pero ¿cómo se puede detectar la causalidad? es decir ¿cómo se puede determinar si algo es causa de eso o si simplemente hay una correlación en los valores? Gracias por la pregunta no precisamente el objetivo del estudio es establecer relaciones causales por eso hacemos variables instrumentales en el resto de variables explicativas efectivamente es una correlación la relación que tenemos entre renta y pobreza energética es correlación pero en English Proficiency nuestra preocupación era obtener relaciones causales lo son en la medida que nos creamos la fiabilidad del instrumento si consideramos que ese instrumento por eso hacíamos muchos test de sensibilidad es válido es decir que no se correlaciona con la pobreza energética lo que mostramos son relaciones causales pero no mostramos los mecanismos hemos testado por muchos mecanismos y ninguno es del todo satisfactorio entonces nos quedamos un poco con un sabor a que dulce porque bueno metiéndole un montón de posibles mecanismos conseguimos rebajar el efecto casi un 50% pero sigue abriendo un 50% de efecto directo ¿a qué se debe eso? pues bueno lo que apuntabais antes habilidades a la hora de descifrar la factura cambios en los patrones culturales pero el efecto que intentamos mostrar en el artículo es causal es causal por eso hacemos variables instrumentales sí muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos por asistir y espero que bueno que haya sido de vuestro agrado y nada una vez más gracias por asistir y por vuestras preguntas